La música en Ocaña, la provincia y a nivel nacional, toca las más tristes melodías. El asesinato de Luchito León en manos de la delincuencia fue muy sentido por los cantantes de talla nacional que expresaron su solidaridad y rechazo por medio de las redes sociales. El cantautor vallenato Omar Gélez escribió las siguientes palabras. Hijo querido, lamento mucho tu partida. Desde aquí te doy gracias por tus palabras y hoy tú eres ese ángel que nos deja a todos con un dolor profundo, que Dios traiga paz a los corazones de tu familia. Julio escribe, no fueron ni una ni dos las veces que me acompañaste con tu acordeón. Fueron muchas veces, en mis videos, mis presentaciones, en arreglos, en una producción completa, entrevistas y como una persona en promociones. Fueron muchos momentos que pude compartir a tu lado. Esta es una noticia muy dolorosa, aún no lo creo. Desearía que fuera mentira. Dios te tenga en su santo reino y le envío mis más sentidas condolencias a la familia. El cantante vallenato Rafa Pérez. Un bonito recuerdo me quedó de la última vez que te vi, hermano querido. Tenías tanto para entregarle al mundo. Tantos sueños que me contaste ese día. Fue un honor conocerte, hermanito. Rolando Ochoa escribe en sus redes sociales. Hijo de mi corazón, tengo un dolor en mi alma que no te imaginas. Solo pido a Dios que te dé el descanso eterno y a tu familia le dé fortaleza. Esto no puede ser posible. Dios, ¿hasta dónde nos llevará a esta violencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Esto no puede estar pasando, hijo. En Ocaña, sus colegas de muchos años, quienes compartieron escenarios musicales, grabaron videos y canciones vallenatas o simplemente departieron en alguna oportunidad con el acordeonero, alzaron su voz de rechazo ante este hecho de sangre que enluta el gremio musical. No encuentro las palabras para decirle a la mamá de Lucho ese más grande sentido pésame mío, porque la verdad me duele, me duele mucho, tengo el corazón arrugado. Y aunque no fuimos muy íntimos, sí compartimos muchas veces, gran artista, gran músico, excelente compositor. Incluso una de mis primer sencillos, él es el compositor de dos canciones que me escuchó, y lamentablemente no alcanzó a escucharlas. Muchas de las experiencias vividas al lado de Luchito León son historias que engrandecen la trayectoria de músicos y cantantes de Ocaña y que hacen parte del baúl de los recuerdos que tienen y guardarán en sus corazones y en sus mentes. Muchísimas experiencias con Lucho, me quedo corto, un gran amigo, gran ser humano, uno de los primeros que confió en mí, por decirlo así, en este mundo musical, como productor. Él siempre me dijo que no había limitaciones, que porque fuéramos de Ocaña no teníamos que sentirnos inferiores, que éramos igual que todos y que siempre pa'lante. Y él siempre me abrió las puertas de su talento. Experiencias, sí, muchas parrandas. Inclusive, ¿qué día andábamos hablando? Él estaba componiendo últimamente y me dijo que para que fuera a grabarle una maqueta, lastimosamente no alcanzamos a hacer la maqueta que él quería hacer. Bueno, en estas circunstancias, las balas opacan el sonido del acordeón de Luchito, a veces los delincuentes no saben ni cuál es el vacío que ve. Uy, qué daño tan grande, qué daño tan grande, mi amigo, porque destrozan a una familia completa. Con Luchito pudimos compartir escenarios entre amigos, pero también pudimos compartir grabaciones, sesiones de grabación para algunas de mis canciones. Y cuando me dieron la noticia, la verdad que no lo podía creer. Bueno, la verdad que estoy muy contento de poder tener a mi amigo Luchito León en esta nueva producción, en esta nueva canción. Luchito, muy agradecido. La verdad que siempre ha sido un sueño que Luchito pudiera poner su talento en alguna de mis canciones y esta es la primera oportunidad. Espero que no sea la última. Con mucho gusto, Alejo. Vamos con todo y esto va a quedar bacanísimo. Que se escuchen las melodías musicales en honor a Luchito León, las canciones que interpretó al lado de tan grandes cantantes nacionales e internacionales. Adiós al acordeonero fórmula de la esperanza de la región. Adiós a Luchito León.